Digo lo de antes, la historia se construye, se ha construido o la han construido los alumnos desde las guerras, la violencia, la persecución, etc. Y la contraparte que somos nosotros la construimos desde la solidaridad y la ternura de las personas y los pueblos. Y para conseguir esa igualdad no nos queda más remedio que combatir, luchar, luchar y pelea. Y para alcanzar esta igualdad no nos queda más un camino, más que combatir y combinar por la igualdad. Las fronteras en estos momentos están construidas para separar el mundo de los privilegiados del mundo de los expulsados del mundo. Y nosotros desde el país Vásco, queremos hacer desobediencia a esa cerradón de los gobiernos que no cumple ni el cupo. El refugio es que tenía que llegar a el estado de España. Y esta acción, este operativo que no nos ha salido. Y esta acción, esta acción, este operativo que no nos quedó bien. Y esta acción, este operativo que no nos quedó bien. Y esta acción, este operativo que no nos quedó bien. Y esta acción, este operativo que no nos quedó bien. Y esta acción, este operativo que no nos quedó bien. y que lo estábamos avanzando con nosotros. Quiero agradecer que todo lo que hicimos a hacer no hubiera sido si hubiera muchos hombres atrás de nosotros. Y algunos de ellos están aquí. Aquí y en Hispania. Y que la respuesta tiene dos partes. Es una parte muy dura porque no ha salido, pero tiene otra parte que de alguna manera ha sido victoriosa. Bueno, no, que ha salido bien porque hay una respuesta política muy importante allá en Hispania. Y parece que también aquí nos ha servido. Entonces, nosotros estamos satisfechos con esto. Para mí, para nosotros es difícil. No, 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 no. No, 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 no. Es un lado muy importante para nosotros. Lo que no, 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 ni también. Pero, al final, tenemos una política. Esa es una política muy importante, y en Hispania y aquí. Parece que esto que se hizo es una experiencia de trabajo. Nos ayudó aquí y aquí. Por lo tanto, había algo que hicimos todo esto. Paradóxos, lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos. ¿Qué es lo importante ahora que no la acción en sí, en nosotros, en los refugiados? ¿Y todo el trabajo que se puede hacer aquí, en la iglesia, en los refugiados? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí y aquí, en los refugiados? Muchas gracias. Gracias.